Un poeta, un soñador que solo sabe amar Ese soy yo para quemar Mi canción nació en vos y murió en mi corazón Se marchitó como un rosal Quiero beber y saciarme del manantial de tu boca Y ebrio de besos Poder cantar Mi canción nació en vos y murió en mi corazón Se marchitó como un rosal Quiero beber y saciarme del manantial de tu boca Y ebrio de besos La, 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 la Poder cantar Oh, 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 oh Gracias por ver el video